Bueno, en este vídeo les vamos a presentar el instrumento, uno de los instrumentos que vamos a utilizar en el práctico de este curso y que van a seguir utilizando en el resto de los prácticos de histología. Este instrumento es el microscopio óptico con el cual probablemente ustedes estén familiarizados o hayan usado en el liceo. Como les dije es un microscopio óptico, esto que quiere decir que utiliza luz como fuente de radiación. En el caso de este instrumento la luz proviene de una lamparita que está incluida dentro del propio microscopio como vemos aquí. Todos los microscopios tienen una parte mecánica y una óptica. La parte mecánica nos sirve para sostener todas las partes ópticas y también colocar y mover el preparado que vamos a observar. Mientras que la parte óptica está formada por una serie de lentes y espejos que nos permiten hacer la observación. Dentro de la parte mecánica una parte importante es la platina que es esta especie de mesita que vemos aquí donde vamos a colocar el portaobjeto. Como vemos estos microscopios tienen una pinza que nos permite sujetar el portaobjeto y moverlo también. Tenemos dos perillas, estas que vemos aquí, que nos permiten mover el portaobjeto en el eje X e Y y eso nos permite recorrer el preparado y observarlo en su totalidad. Otra parte fundamental del instrumento son estas dos perillas que vemos aquí que nos sirven para enfocar. La perilla más grande es el tornillo macrométrico y la más pequeña es el tornillo micrométrico. Al mover estas perillas lo que hacemos es alejar o acercar el preparado del lente objetivo y de esa forma poder encontrar el foco de la imagen. Bien, ahora si pasamos a la parte óptica vamos a ver que esa parte óptica está formada por lentes oculares y lentes objetivos. Como vemos este es un microscopio binocular, quiere decir que tiene dos lentes oculares lo cual nos permite hacer la observación utilizando ambos ojos. Es importante que se acostumbren a utilizar los dos oculares y hacer la observación con los dos ojos ya que es mucho más cómodo y ustedes pueden regular la distancia entre los lentes oculares para que se adapte a la distancia de sus ojos. Los lentes oculares nos permiten aumentar la imagen por un determinado factor y ese factor que es el aumento está indicado en el propio lente como vemos aquí. En este caso estamos utilizando un ocular que es 10x, quiere decir que aumenta el tamaño de la imagen 10 veces. Bueno, aquí tenemos el revólver porta objetivos que es donde están sujetados los diferentes objetivos. Como vemos aquí en este instrumento tenemos tres objetivos diferentes. El más pequeño le llamamos panorámico, luego tenemos un objetivo de mediano aumento y uno de mayor aumento. Para cambiar entre un objetivo y otro tenemos que siempre mover el revólver porta objetivo y no moverlos desde el propio objetivo, o sea el objetivo en sí no se agarra. Cada uno de los objetivos tiene una serie de datos que están impresos digamos en su carcasa que son muy importantes que los tengamos en cuenta al momento de realizar la observación microscópica. Un dato que tiene es el aumento del objetivo, o sea cuántas veces nos permite aumentar el tamaño de la imagen ese objetivo en cuestión. Por ejemplo, acá este es un objetivo que dice 10x, quiere decir que nos permite aumentar la imagen 10 veces. El otro valor que también está grabado en el lente objetivo y que es importante al momento de hacer la observación es la apertura numérica, que en el caso de este lente es de 0,25. La apertura numérica se relaciona con la resolución a la cual vamos a poder hacer la observación. Ustedes tienen un vídeo donde se les explica el concepto de resolución que van a ver que está directamente ligado con esta característica del lente que es la apertura numérica. O sea que cuando ustedes usen un lente deben tener en cuenta estos dos parámetros, primero el aumento y luego la apertura numérica del mismo. Bien, una vez que hemos descrito las partes principales del microscopio vamos a comenzar a observar un preparado y a indicar los pasos que deben de seguir para poder hacer esta observación. En primer lugar tenemos que prender la fuente de iluminación, o sea prender la lamparita que se prende con una perilla. En este caso está aquí, pero la ubicación de esta perilla puede cambiar según el instrumento, o sea que cuando ustedes se enfrenten al microscopio que van a utilizar tienen que buscar esta perilla. Podemos regular la intensidad de la luz, ¿sí? Una es regulando digamos la propia lamparita con esta perilla, donde ven que al moverla podemos aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación, ¿sí? Pero además tenemos otros dos elementos del microscopio que podemos utilizar para regular la cantidad de luz que llega al preparado. Uno de ellos es el diafragma, ¿sí? Que es esta perilla que está aquí por debajo de la platina y es una especie, como su nombre lo indica, es como un diafragma de una cámara fotográfica. Son una serie de hojas que se van superponiendo que podemos, digamos, abrir o cerrar, disminuyendo entonces la capacidad de luz que llega al preparado. Otro elemento que podemos utilizar para modificar la intensidad de la luz que llega al preparado es el condensador, ¿sí? Es importante que ustedes se familiaricen con esta parte del instrumento porque van a ver que es realmente útil, sobre todo cuando están haciendo observaciones a mayor aumento, ¿sí? El condensador es una lente que nos permite enfocar los rayos de luz sobre el preparado. Se mueve, el condensador puede subir y bajar, o sea, acercarse o alejarse del preparado. Cuanto más bajo está, más alejado entonces del preparado, los haces de luz están menos enfocados, la intensidad de luz es menor, pero a medida que subimos el condensador lo que hacemos es ir concentrando los haces de luz en un punto, digamos, de menor área, pero esa área va a recibir una mayor cantidad de luz. Es muy útil utilizar el condensador, sobre todo cuando hacemos las observaciones con el objetivo de mayor aumento, ¿por qué? Porque cuando usamos el objetivo de mayor aumento, el orificio de entrada de luz, ese objetivo es más pequeño, entonces nos conviene subir el condensador para enfocar y aumentar los haces de luz en un área más pequeña del preparado. Entonces la idea es que ustedes cuando hagan una observación microscópica, muevan el condensador para ver cómo realmente cambia la intensidad de la luz a la cual hacen la observación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar el portaobjeto, ¿sí? El portaobjeto contiene el preparado histológico que vamos a observar y por arriba de él se coloca un cubreobjeto que es un vidrio más delgadito. Para hacer la observación tenemos que poner el portaobjeto de forma que el cubreobjeto quede siempre hacia arriba. Si no se dan cuenta de qué lado está el cubreobjeto, pueden suavemente pasar el dedo por encima del portaobjeto y van a notar claramente la presencia del cubreobjeto. Sujetamos con las pinzas el portaobjeto y ya queda colocado para ser observado. Siempre vamos a empezar a hacer las observaciones utilizando el objetivo topográfico, el de menor aumento, que en este caso es un objetivo 4x, o sea, aumenta la imagen 4 veces. Para enfocar vamos a comenzar a mover el anillo macrométrico. Eso nos va a permitir acercar el preparado al objetivo hasta que vamos a ver la muestra y vamos a terminar de enfocar moviendo el anillo micrométrico. Recuerden que el anillo macrométrico nos permite mover distancias más grandes que el anillo micrométrico. Una vez que hemos enfocado con el aumento topográfico, podemos pasar al siguiente aumento, el aumento mediano, o que en este caso es una lente de 10 por. Podemos levemente mover el macrométrico y siempre terminamos de hacer foco utilizando el micrométrico. Por último, si queremos hacer una observación con un aumento mayor todavía, podemos pasar al aumento, al lente perdón, de 40 por moviendo de nuevo el revólver hasta que queda en posición el objetivo de mayor aumento. En este caso sí es importante tener en cuenta que para enfocar tenemos que mover únicamente el tornillo micrométrico y regular muy bien el movimiento de la platina para evitar que el objetivo, que es más largo, toque el portaobjeto. Entonces cuando pasamos de un aumento 10 por a 40 por, para terminar de enfocar usamos únicamente el anillo micrométrico. Una cosa importante también a tener en cuenta es que a medida que pasamos de aumentos más pequeños a aumentos más grandes, el área que nosotros vamos a ver del preparado es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos observar, estamos observando una estructura, por ejemplo, con el aumento topográfico y queremos ver la misma estructura pero con mediano aumento, lo que tenemos que hacer es esa estructura centrarla en el medio del campo, de forma que cuando nosotros cambiamos al siguiente aumento vamos a seguir teniendo la estructura en el medio del campo. Si ustedes en un aumento pequeño tienen la estructura de interés en el borde del campo de iluminación, cuando pasan al siguiente aumento no la van a ver porque les quedó fuera digamos del área que está siendo observada. Entonces eso es importante. Bueno, cuando terminamos de hacer la observación bajamos la platina, sacamos el preparado y dejamos colocado siempre el objetivo panorámico o el topográfico y terminamos la observación con el apagado de la fuente de iluminación. Bueno, bien, hasta ahora han visto cómo proceder para poder enfocar láminas y verlas al microscopio óptico. Conviene, antes de comenzar directamente con la observación, tener una idea previa acerca de cómo calcular el aumento al que estamos realizando la observación y saber además qué tipo de estructuras o qué tamaño de estructuras son las que podemos llegar a ver. Porque si bien el microscopio nos permite, como ustedes saben, observar estructuras muy pequeñas, es un instrumento óptico que tiene determinadas limitaciones. Y vamos a ver que existe un método relativamente sencillo para saber con qué limitaciones estamos trabajando en cada observación que realizamos. respecto al aumento, en general, ustedes van a ver que el aumento lo lo solemos anotar como una X simplemente, por aumento por. Entonces si decimos que estamos trabajando con un aumento de 10 aumentos, por ejemplo, lo vamos a escribir así. ¿Cómo sé cuántos aumentos estoy haciendo mi observación? Tienen que multiplicar el valor de los aumentos del objetivo indicados en la lente por el valor del ocular. Bien, eso es muy sencillo. Ahora, ¿cómo calcular la capacidad que tiene el instrumento para resolver estructuras pequeñas? Supongamos que ustedes quieren observar una estructura que ustedes conocen por datos de la bibliografía que mide una micra de largo, una milésima de milita. Bien, tenemos que saber si nuestro instrumento es capaz de realizar esta detección. Eso se hace de una manera muy sencilla, aplicando una fórmula descrita por un físico alemán, del siglo XIX, llamado AVE, que se conoce como ley de AVE habitualmente. Y que si bien tiene, como les decía, muchos años, la seguimos aplicando. La ley de AVE, lo que va a definir, lo que nos va a permitir definir, es para cada observación, cada vez que cambiamos de lente, estamos realizando la observación, el valor más pequeño que podemos definir. En este caso, yo quiero saber si este valor va a ser de una micra, o va a ser mayor, o va a ser menor. Si este valor fuese mayor, no voy a poder ver esta estructura, ¿verdad? Pero vamos a ver. Este valor lo vamos a llamar de, por distancia. Y la fórmula dice que este valor de AVE es igual a una constante que vale 0,61 y no tiene unidades, es una constante matemática, multiplicado por lambda, que representa en la fórmula la longitud de onda de la radiación utilizada para realizar la observación microscópica. Si están utilizando luz visible, bueno, es en promedio unos 550 nanómetros, o 0,55 micras, como prefieran expresado. Pero podrían estar utilizando otra fuente de luz, por ejemplo, luz ultravioleta. Bueno, en ese caso habrá que ver cuáles son los cambios que se producen en este valor y qué efectos tienen sobre el valor de D, dividido la apertura numérica. La apertura numérica es un número que tampoco tiene unidades, cuya, para poder especificarlo, en realidad necesitamos conocer datos técnicos muy precisos acerca del lente, que no conocemos, pero que el fabricante del microscopio nos pone, nos ayuda y nos pone en cada lente, como ustedes vieron en el segmento anterior del video, este valor de apertura numérica. Entonces lo único que tenemos que hacer es trasladar el valor que diga el objetivo a esta fórmula. Sacamos la cuenta y eso nos va a dar el valor de D. Si quiero ver esta estructura que tiene una micra y el valor de D me da mayor de 1, no lo voy a poder ver. Ahora, si me da menos, entonces sí lo voy a poder ver. Es bien sencillo. Esto se llama límite de resolución, porque es el límite más allá del cual no puedo resolver la imagen. Cuanto más pequeño es el límite de resolución, decimos que el instrumento tiene mayor poder de resolución. Y bueno, con eso creo que ya tienen un buen material para comenzar a trabajar.